Y su estado de whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me causa un gran dolor Hoy la tuve entre mis brazos y fue mía A mi lado la miraba al despertar Yo podía disfrutar de sus caricias Y perderla no lo puedo asimilar Y de no ser yo Y la da soñar Y mandarle flores a su casa cada navidad Y dejar de ser el que la ame más Pues no habrá otro hombre en este mundo Que la quiera igual Y su estado de whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me causa un gran dolor Y es la RH Y de no seré yo Y la da soñar Y mandarle flores a su casa cada navidad Y dejar de ser el que la ame más Pues no habrá Pues no habrá otro hombre en este mundo Que la quiera igual Y su estado de whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me falta un gran dolor Y su estado de whatsapp Que anda en busca de otro amor Y no lo puedo evitar Que me falte el corazón